Segundo bloque en Ciudad U y vamos a hablar de un tema que se viralizó. Unas imágenes que nos dejaron a todos con las bocas abiertas. Sabemos que hay un montón de ballenas y que un montón de personas van a hacer avistaje a Puerto Madryn, pero a la semana empezando de diciembre aparecieron unas imágenes preciosas en todas las redes sociales de un fotógrafo que está aquí con nosotros, que va a hablar en breve con nosotros, pero les dejamos las imágenes primero para que ustedes puedan verlas y después los saludamos y conversamos con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aparte de estas imágenes, Coti, que recorrió en el mundo además de la belleza. Y que todo el mundo reaccionó como impresionado con estas hermosas imágenes. Imaginate si estabas en esa tabla allí en Puerto Madryn. No, no, yo me muero, me muero. Una vez en mi vida nadé con Delfini y fue hermoso, no me quiero imaginar al lado de una ballena. Lo que debe ser, ¿no? Bueno, quien tomó estas imágenes es Maxi Jonás y está allí de otro lado para que lo saludemos. Está en Puerto Madryn. ¿Cómo te va, Maxi? Miguel y Coti aquí desde Ciudad U. ¿Cómo estás, Coti? Hola, Miguel. ¿Cómo les va? Bueno, acá todavía sorprendido por las repercusiones que no para de tener este video por todos lados. Creo que, bueno, está a la vista del porqué, ¿no? De lo increíble que fue el encuentro casual que tuvieron estas dos mujeres con esas ballenas tan curiosas. Y las dos mujeres y vos estando en el momento y en el lugar exacto, Maxi. Sí, sí, sí. Viste que siempre dicen que a la suerte hay que ayudarla. Yo siempre me dedico a esto, ¿no? Voy, recorro, miro el mar, fotografío ballenas. Nunca me esperé encontrarme con esto. Quiero que queden claros que no está permitido interactuar con ballenas. Hay una ley que las protege. O sea, no es que alguien puede agarrar una tabla y ir hasta un grupo de ballenas o una tabla, un kayak o una lancha, ¿no? Eso está totalmente prohibido. Pero, bueno, el Golfo tiene unas condiciones increíbles para navegar. Muchos madrinenses y turistas lo disfrutamos con algunas actividades náuticas. Y estos son encuentros que se pueden llegar a dar. De hecho, hay infinidad de historias de gente que le ha pasado, no buscándolo, sino que la ballena aparece o le sale cerca. Pero, bueno, lo mágico de esto es que se pudo registrar y que encima se registró de esa manera con tanta claridad y que el animal toca la tabla. Y que, bueno, es increíble. Sí supimos que la persona que está en la tabla es respetuosa de eso y lo recordó porque también, ante todo, recordó esta idea de que no hay que interrumpir, de que no hay que salir a la búsqueda. Pero quería saber cómo había sido tu día en ese momento, cuando vos decís, yo recorro en general hace 20 años que trabajo, pero ¿cómo fue ese día? Le dijiste, bueno, salgo a buscar y estabas con el dron arriba. ¿Cómo te encontraste con esta imagen? No, mira, mira, ese día, como todas las mañanas, nada, a ver, yo tengo dos hijos en edad escolar, con todo lo que eso significa, en esta pospandemia, que un día se conecta a uno, que el otro presencial, que la burbuja. Bueno, logré acomodar a mis hijos en sus actividades habituales y salí a hacer mis tareas de todos los días. Había una mañana increíble, entonces yo en ese día hablo con un amigo que iba a hablar, le digo, Daniel, que es un colega, que es quien me prestó el dron, yo tengo el dron de él, pero el mío se me cayó hace un par de años y no me pude comprar uno. Le digo, Daniel, no sabes qué día increíble está haciendo el mar, está repleto de ballenas y está el mar planchado, te voy a usar el dron, le digo, me parece que voy a ver si puedo registrar ballenas. Con la idea de aprovechar la tranquilidad del mar, que, a ver, si bien estas son aguas muy tranquilas, esa mañana estaba excesivamente tranquila, si ustedes lo ven, parece una pileta al mar. Bueno, esas condiciones son extraordinarias, digamos, se dan, pero no todos los días. Bueno, entonces me fui hasta un parador en la playa, que me acomodé, hice un primer vuelo del dron, vi que había muchos animales, muchas ballenas, y me quedó una, gasté una batería, las baterías del dron duran unos 10, 15 minutos de vuelo más o menos, gasté una batería y me guardé la otra, dije, estaban los animales, estaban todos muy tranquilos, había por todos lados, pero estaban muy tranquilos. Me guardé una batería y dije, qué lindo sería si empiezan a saltar las ballenas o a sacar las colas, entonces tengo la posibilidad de sin viento, de con tanta claridad, de poder mandar el dron y registrar eso con el dron, no. Yo pensaba en un salto, en una cola, en una situación de ese tipo. Cuando estaba esperando y mirando el mar, vi que había un grupito de dos tablas por un lado, otros calles por el otro. Pero, a ver, es absolutamente normal eso acá. Pero, al estar tan quieto el mar, vos veías los movimientos que hacían las ballenas, imagínate que dejan como una estela, como si fuera de aceite, cuando mueven la aleta caudal para moverse. Bueno, yo me doy cuenta que hay una que va derecho, o sea, donde había dos tablas, hasta ese momento yo no sabía ni quiénes eran los de las tablas, si eran mujeres, hombres o quién. Digo, mirá, si eres una ballena, voy a mandar el dron. A ver qué pasa, con la idea, que al ver que la ballena iba tan rápido, digo, tal vez les pase por al lado, y tenga una imagen muy buena para referenciar el tamaño real de la ballena. No, le va a pasar al lado de una tabla, entonces ahí vamos a darnos cuenta, desde arriba, qué tamaño puede tener la ballena. Porque si no, cuando la dronea sola, como las imágenes que estamos viendo ahora, vos no sabés si mide 5 metros o si mide 30 metros, le perdés la noción del tamaño. Pero nunca te imaginaste que se iban a poner a jugar con la tabla. No, pero ni cerca, ni cerca, no, no, para nada, no, no, yo veo que estas mujeres estaban haciendo yoga, estaban tranquilas. Y cuando el dron va llegando, que lo pongo a grabar, veo que la ballena iba por abajo y iba dando vueltas, y daba vueltas en círculo para abajo, que yo creo que ellas tampoco se habían dado cuenta. Porque una cosa es tener la mirada de 20 o 30 metros de altura con la claridad, y otra cosa es estar al ras del agua, que vos podés llegar a ver ahí cerquita, o es una parte de la cabeza, o es una parte de la cola. No te das la, no lo podés ver cuando vos estás al ras del agua, solamente lo vemos a través de un trono, o de un avión, o una toma aérea. Entonces cuando yo veo que el animal estaba dando vueltas alrededor de ellas, iba por abajo, yo no lo podía creer, así que empecé a grabar y a tomar fotos. Bueno, y el momento más increíble fue cuando elige una de las tablas, y la empieza a seguir, y bueno, se ve, se ve esa interacción, esa interacción de la ballena con la aleta derecha, que toca la tabla, y le da como culpa tocarla, se da vuelta, va por abajo, la mira, cada vez que el animal, ustedes lo ven ahí, y se pone de costado, se la ve hacia uno de sus costados, ahí está mirando la tabla. Entonces me pareció increíble. Maxi, la verdad que las imágenes son conmovedoras, te pregunto con esto de las redes, y qué es lo que te está pasando estos días, y lo más increíble que te ha llegado. Me pasó, me pasó como al PSG con Messi, salvando todas las distancias. Cuando Messi lo anunció al PSG, le triplicaron los seguidores en las cuentas, bueno, a mí me pasó lo mismo, yo tenía 14.000 seguidores de acá de la zona, y hoy tengo, no sé, iba por 48.000, una cosa increíble. En una semana se triplicó. Me pasó que se empezó a viralizar. Yo lo primero que muestro es una foto que se ve la tabla con dos ballenas, y como para mostrar, porque la verdad que me generaba al principio cierta duda, cierto temor en mostrar la ballena en video tocando la tabla. Tenía miedo que alguien se sienta ofendido, o que se crea que se estaba incumpliendo alguna ley, porque todos tenemos muy en claro que aquí no se puede interactuar con ballenas. Pero me llamó mucho la atención, y me parecía que estaba bueno mostrarlo, porque la verdad que es parte de nuestra cotidiana, y esto, o sea, nosotros, los que vivimos acá, si estamos en el agua, nos puede llegar a pasar. Y al ver la actitud que tiene la persona que estaba en la tabla, que se queda quieta, que saca el remo del agua, que respeta al animal, dije, no, sí, tenemos que contar esto, lo tenemos que mostrar. Bueno, lo subí en las redes, y en Twitter fue una cosa que no se pudo creer. Creo que a partir de ciertos referentes de Twitter, que lo empezaron a compartir, hasta que lo compartió, bueno, Manu Shinobini, que ahí fue como un antes y un después, ¿no? Maxi, la verdad que nosotros estamos todavía viendo las imágenes, nos seguimos emocionando, están bien musicalizadas. Sabemos que hacés un laburo de hace más de 20 años, no solamente fotografiando, sino investigando también la fauna marina. Un gustazo poder conocerte, conocer esta experiencia, y bueno, y ahora sí también te estamos siguiendo nosotros. Bueno, bueno, yo también lo voy a seguir. Me encanta, tengo un cariño muy especial por Córdoba, mi papá son cordobeses, tengo un montón de familia allá, así que bueno, tengo los mejores recuerdos de mi infancia en Córdoba, todas las vacaciones íbamos para allá. Bueno, sí, Maxi. Vénganse para Madryn, que está increíble. Eso iba a decir. Bueno, digo, la próxima vez visitar a Madryn. Nos vamos, salimos con Maxi a hacer un recorrido ahí, que nos lleve a ver dónde. Qué lindo, cámara en mano, tenemos todo ahí. Bueno, gracias, Maxi. Olvídense, yo le saco la foto, no hay problema. Qué grande. Y la foto, lo que va, es una foto de Maxi ahora, ¿no? Claro, de Maxi. Tenés que te saque foto él, para colmo. Chau, Maxi, muchas gracias por estar aquí en Ciudad U. Chau, buenas tardes, un beso para todos. Qué lindo, ¿no? Cuando uno está mirando una realidad que es muy lejana y que ellos te hablen desde la cotidianeidad, ¿no? Algo muy lejano. Viste que todo el mundo, en septiembre es la época en que todos van a hacer habitajes de ballenas, justamente. Sí, yo fui, yo fui. ¿Vos fuiste? Sí, yo fui. Ah, bueno, vos tenés experiencia, tenés experiencia, entonces. Con el colegio, el colegio nos llevaba. El colegio te llevaba, bueno. Y pensaba, justamente, lo que ha tomado él, lo que ha captado, es noticia mundial, Coti, hoy, ¿no? Porque no se ha visto que interactúen así, de esa manera, por ejemplo, con una tabla, ¿no? Pero creo que es muy importante también lo que él comunica. Mostrarla a ella, en la tabla, que levanta su remo, que lo deposita y se queda quieta, respetando la interacción del animal, es como otro mensaje, ¿no? Sí, también, también. No solamente mirá la ballena, mirá cómo está, cerquita, qué juega, sino respetemos el movimiento. Y no pegarse ningún julepe, porque te digo que se tapaba. Sí, yo pensé también, eso, salir corriendo. Claro, viste cómo lo manejás. Bueno.